... Vicky, yo creo que hoy has vivido un momento sumamente emotivo que no esperabas, estando en el Luna Park. ¿Sabés a cuál me refiero? Sí, sé a cuál te refieres. La verdad es que he sentido una gran emoción porque, o sea, la vida me podía imaginar que podía estar mi madre ahí, ¿no? Sobre todo después de tres meses de no poder haber estado en el Luna Park. Aquí, precisamente. Mira, 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 mira el momento. Es realmente emocionante, señores. Es emocionante de ser tres meses sin ver a su madre. Aquí está Luis Miguel junto a su madre Marcela. ¿Qué cosa tan linda? Cuántas lágrimas, qué lindos están. ¿Es difícil ser la madre de mi hijo que no? Sí, para mí no. ¿Es difícil ser un chico o un juventud tan famoso como tú? ¿Tienes amigos? Claro que sí, claro. Estoy emocionado, estoy emocionado de poder tener a mi madre. ¿Qué sabías que no me lo esperaba? Es otra sorpresa de Sábado de la Bondad y nosotros nos alegramos muchísimo de que tú estés tan contento. Para finalizar, porque sabemos que tu público te espera, ¿cómo te ha recibido siempre el público argentino? Pues siempre he recibido un cariño y una admiración muy bonita por parte del público argentino. Y siempre pienso que desde hace tres años de que me hiciera en mi carrera siempre he venido aquí a la Argentina a ofrecer mis mejores canciones. Y pienso seguir haciéndolo a futuro, ofrecer lo mejor de mí a todo ese maravilloso público que se lo merece. Si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién lo harías? La verdad, yo creo que son muchísimas las personas que me han ayudado desde mi primer viaje aquí a la Argentina. Y no podría decir ninguna de especial, sino a todos. Yo creo que más que nada a todo el público de la Argentina, que desde siempre me ha tratado precioso. Y estoy muy contento con todos ellos. Y ahora, en alguna parte, un lugar a hacer lo mejor posible para todos. Muchas gracias, Luis Miguel, mamá Marcela, Luis Miguel. Gracias por todo el éxito de ustedes. Nos quedamos con esta imagen de la más noble ternura del mundo. Gracias por ver el video.